Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de ayer hicimos una instalación y análisis de Fedora Mate. Y veíamos este escritorio que conservaba el estilo tradicional de Genome 2. Y bueno, nos hacía también recordar a esa época en que Genome 2 era uno de los escritorios más populares. Pero incluso en el día de hoy Mate, que conserva ese estilo tradicional, ese diseño tradicional, es un escritorio que es preferido por muchos. Pero si, esta es la primera vez que usted va a hacer Mate y haya que este escritorio es un tanto monótono y el diseño no es tan llamativo, pues en el día de hoy vamos a cambiar eso. Digo que a mi me gusta este escritorio, como se ve, como luce, como funciona. Pero si usted quiere un poco más de colorido, entonces quédese hasta el final del video porque lo vamos a hacer en el día de hoy. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. Pues ahora sí, manos a la obra. Y lo primero que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo todo visual. Y para ello vamos a utilizar el administrador de paquetes que viene instalado por defecto, que es una interfaz gráfica. En realidad el administrador de paquetes de Fedora es DNF. Pero esta es una interfaz gráfica en el cual podemos instalar, desinstalar y actualizar paquetes de una manera mucho más fácil. Y aunque me hubiera gustado que dentro de las opciones yo pudiera filtrar las arquitecturas, en lugar de que me muestre los paquetes para distintas arquitecturas, pues por lo menos yo pudiera filtrar la arquitectura para la cual deseo mostrar o instalar los paquetes. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es instalar o buscar un ícono, digo un tema. Vamos a buscarlo dentro de la categoría no instalado. Y vamos a buscar un tema que se llama suite. Voy a esperar. Ya acá tenemos. Vamos a buscar por suite. Y acá tenemos los dos temas. Bien, y era. Acá tenemos los dos temas. Aquí vamos a seleccionar la última versión, que es esta que está acá. Seleccionamos este tema. Y lo segundo que vamos a hacer es buscar el tema también de íconos que se llama candy. Y acá vamos a instalar la última versión, que es la versión del 2024. Simplemente le doy a aplicar y bueno, pues me depende, me es interesante esto, que depende del tema Brice Icon. O sea, del tema de íconos Brice, que es un tema de íconos estándar para KDE. Pues acá le voy a dar OK. No importa, que dependa de ese tema de íconos, que es el tema base. Y vamos a esperar que se instale. Vamos a esperar que se instale. Pues luego vamos a aplicar las configuraciones correspondientes. Ok, le digo salir. Y pues acá vamos a ir a las preferencias. Vamos a ir a las preferencias. Bueno, en realidad no quería... Acá, pues parece que sí está funcionando. Ah, qué interesante este efecto. Un efecto de... De compis. Para habilitar estos efectos, simplemente Fedora me decía que cuando yo iba aquí al administrador simple de configuraciones de compis, cuando lo iniciaba, sacaba una notificación acá de que había dejado de funcionar cuando le daba esta opción. Pero veo que sí que está funcionando porque vemos ahora este efecto. Así que mejor todavía porque nos añade esta animación. Acá, entonces vamos a ir a las configuraciones preferencias. Pero antes de ir a las preferencias, voy a hacer algo más. Voy a instalar una tipografía adicional. ¿Cuál tipografía? Vamos otra vez a abrir el diálogo de DNF Dragora. No instalado. Se demora un poquitico en refrescar, en hacer algunas opciones. Bien, esto es una máquina virtual también. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la tipografía. Vamos a ver así. Inter After Punto. A ver si así. Bueno, si no le añadimos expresiones regulares. Y lo que le hago es que le agrego un punto aquí. Ahora sí, ya le aplico. Ok. Perfecto. Le doy ok. Vamos a esperar. Y tenemos que esperar que refresque estas acciones de aquí para darle. Bueno, no debí darle salir otra vez porque voy a usar, a necesitar de esta aplicación nuevamente. Y estoy usando, como pueden ver, estoy usando esta interfaz gráfica para administrar los paquetes. Pero también es posible usar la línea de comandos con DNF. Lo próximo que vamos a hacer es cambiar un poco el aspecto y el comportamiento. No específicamente el aspecto y el comportamiento. Bueno, sí, el aspecto sí. El comportamiento, bueno, pudiéramos decir que el comportamiento también. ¿Qué vamos a seleccionar? Pues vamos a seleccionar este tema. Y cuando ya seleccionamos este tema, pues ya vemos un cambio. Un cambio radical en la apariencia de genome, de mate. Me iba a decir genome mate. De mate. Ahora, nos está diciendo que falta el tema de íconos Boston. Pero yo no recomiendo Boston porque Boston viene siendo como un tema más tradicional. Ahora, vamos a personalizar. Y aquí en íconos lo que vamos a usar es el tema Candy. Como pueden ver, ya cambió. Así que no le hago mucho swing a esto, a esta advertencia que me está haciendo. Y ya le cambié los íconos. Y como pueden ver, ya cambia totalmente, pues cambia totalmente la apariencia. Sí, es un tema oscuro. Un tema oscuro que si usted prefiere los temas claros, entonces, pues va, no le va a agradar mucho este tema. Pero sí se ve muy, pero que muy bien. Y como dije, le íbamos a dar colorido a esta, a este tema. O mejor dicho, al escritorio mate. Pues, qué bien, ¿no? Ahora, debemos hacer algo más. Debemos hacer algo más. Y vamos a buscar dentro de los instalados. Vamos a buscar por la IDM. Así está bien, por la IDM. ¿Por qué? Porque este es el administrador, es el administrador de displays. O sea, es lo primero que usted va a ver cuando inicia el sistema operativo, que es la pantalla de login. Bien, entonces, acá, pues no podemos cambiar esas configuraciones. Pues, la veo aquí en administración. No tengo para cambiar las configuraciones. Así que yo voy a buscar en no instalado la IDM igual. Y lo que voy a hacer es, acá, no. Voy a instalar el IDM GTK Gritter Settings. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacerlo para que se vea. Bien, vamos a instalar primero. ¿Qué vamos a instalar? Aquí, lo que le decía. Aquí aparece la IDM como no he instalado. Porque, en este caso, la IDM GTK. Claro, la IDM GTK. Vamos a instalarlo. No, no vamos a instalar. Bien, no vamos a instalar nada. Vamos a instalar el GTK Gritter Settings. Y vamos a ver si era lo que le decía. No, este no tiene arquitectura. Vamos a ir a instalado. Bien, la IDM. Pues, la IDM, aquí está instalado. ¿Qué versión? Está instalado la versión 2.0.2. Y, en no instalado, está la versión, la IDM, vamos a ver, 1.32. Por lo tanto, aquella está más actualizada. Creo que esto es posible cambiarlo aquí por las preferencias del usuario. En fin, esto es asunto de poder cambiar estas opciones de aquí. Bien, lo que quería hacer, bueno, lo que quiero hacer es, voy a buscar en instalado, el Settings. Todo esto se puede cambiar. Se puede cambiar. ¿Dónde se puede cambiar? Vamos a lanzar una terminal aquí. No, este es el administrador de fichero. La terminal es esta. Pues, sí. Lo próximo que quiero hacer, instalar. Ahorita vamos al tema del IDM. Es una tipografía que sea mejor que esta que tengo acá en la terminal. O sea que esta, no se ve mal, no se ve mal, pero yo le estoy buscando darle colorido a, no, este no. El no instalado. Fira, vamos a buscar por Fira. Ok, Fira CodeFunds. Aplicar. Ok, voy a cerrar aquí, 1, 2, 3. Ok, voy a cerrar la terminal. Ah, ok. A ver si me mostró ahí. No le voy a cerrar. Cerrar la terminal acá. Y ahora voy de nuevo a ejecutar la terminal. ¿Qué voy a cambiar aquí? Pues, voy a cambiar el perfil. Voy a decir que use una tipografía. Ya voy a decir Fira Code. Fira, por Fira Code regular. Acá tenemos. No se puede aumentar el tamaño. Bueno, aquí está bien. Retina. Seleccionar. Cerrar. Y acá tenemos otra tipografía. En este caso luce muy bien. Y le da un poco de colorido. Bien. Pues, acá ya tenemos la terminal. ¿Y qué iba a hacer? Pues, ahora mismo no recuerdo qué era lo que iba a hacer. Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ah, ya me acuerdo. Lo de la configuración de LightDM. Pues, acá tiene la configuración, por ejemplo, de users. Los usuarios. Pero también puede tener la configuración de LightDM.com. Aquí puede habilitar varias configuraciones. Y buscar en el sitio del LightDM cada una de estas configuraciones. Y ajustarla. De acuerdo. Pero eso tomaría algún tiempo cambiar esto. Por lo tanto, yo quiero buscar algo que me permita cambiar esas configuraciones. De forma gráfica. Claro que esto es así. Así que, yo voy aquí a buscar a esto. Pero esto tiene el inconveniente. 208 y LightDM GTK. Esto tiene el inconveniente. De que usa el Gritter GTK. Por lo tanto, vamos a aplicar de todos modos. Aquí LightDM GTK. Y vamos a aplicar acá. Ok. Vamos a esperar. Cambió totalmente la apariencia de mi genoma. Bien. Acá. Ok. Perfecto. Ahora sí vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar acá también. No hay problemas. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Ok. Y vamos a sistemas. Vamos a administración y configuración de la interfaz GTK del IDM. Ahora, si yo cambio esta interfaz, yo le puedo especificar el tema aquí. En este caso, yo quiero decir que es Suite, Suite Ambar, Suite Classy, Suite Nova, Suite Mars. Que era el que habíamos seleccionado. El tema, Candy. La tipografía, pues vamos a decirle Inter por el momento. Bien. Inter, Régula. Ok. ¿De cuánto? 10. Usar fondo de escritorio si está disponible. Imagen predeterminada del usuario. Podemos cambiar la imagen incluso, pero ya esto sí es de buscar una imagen. Vamos a ponerle Dar. Acá buscar una imagen que se ajuste a lo que queremos lograr. Los paneles, posición de la ventana y otros. Mandos para definir, deshabilitar al inicio. Tenemos otro. Bien. Perfecto. Recargamos la configuración. No, esto es para leer desde un fichero. Claro, claro. Lo que pasa es que cambiamos acá. Y entonces nos cambió. Vamos a ver. Suite. Cambiamos de nuevo. Candy. Inter. Vamos a buscar acá. Inter. Inter, Inter, Inter. 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 Regula. Seleccionar. Acá. Pues seleccionamos. Dar. Ahora sí. Panel. Aquí. Posición de la ventana. En qué posición queremos la ventana. Si la queremos a la izquierda. Por ejemplo. A la derecha. Vamos a cambiar aquí. A ver qué pasa. Vertical. Horizontal. Ah. Porque esto es el porciento. Puede ajustar esto aquí. En los porcientos. Desde dónde va a estar. Dónde se va. A poner la ventana. Y ahora le doy guardar. Bien. Doy. Si digo recargar ahora. Ahora sí no me pasa nada. Porque no se cambien esos valores. Porque ya le di. Pues. Le doy cerrar. Ahora. Yo voy a cerrar sesión. A ver qué pasa. Bien. Voy a cerrar sesión. Cerrar sesión. A ver qué pasa. Pues. Acá no se cambió realmente. No se cambió el tema. Me sigue. Con el mismo. La misma apariencia. Que tenía. Por lo tanto. Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. Bien. Acá inicia. Ya tenemos. Vamos a hacer algo más. Vamos a apagar. O mejor dicho. Vamos a reiniciar. Bien. Vamos a esperar. Se va a demorar un poquito. Aproximadamente un minuto. Pero vamos a reiniciar. Para ver. El tema que usa. La IDM. Recuerden. Recuerden que es una máquina virtual. Por eso se demora. Gracias. ok acá estamos mate compis acá pues tenemos un kernel más actualizado después de actualizar el sistema ok vamos a esperar login ok no cambió le hicimos la configuración configuración y no cambió bien pues cómo podemos resolver esto para que se ajuste a la interfaz gráfica que nosotros queremos dar a nuestra computadora bueno pues acá tenemos que lanzar otra vez bnf dragora y se ve bien el escritorio se ve bien se ve muy elegante muy bonito aunque yo digo que la versión anterior a mí me gusta pero en caso que usted quiera darle colorido pues aquí tiene otra opción bueno dentro de no instalado que vamos a buscar o mejor dicho dentro de instalado vamos a buscar por griter ok y aquí está el slip griter vamos a quitarle estos dos le digo aplicar y me va a quitar todos estos incluso como pueden ver me van a quitar tipografía pero me va a quitar unos cuantos paquetes adicionales así que yo le doy ok le digo que sí y vamos a ver qué pasa yo creo que debí hacer algo antes porque ahora tengo la tipografía y ahora yo no sé cuál tipografía es aquí ahora sí se puso esto pues un poco difícil bien porque cambió totalmente la tipografía ahora yo no sé y era el tema de usar por eso había instalado inter la tipografía inter bien ahora es un tema que yo no sé cuál tipografía dónde está cada una de las tipografías y acá pues vamos a ver si no es que no podemos realmente se ha cacharreado esto de una manera increíble pero más o menos podemos ir aquí ok aquí en tipografía y aquí sí se ve bien menos mal que podemos arreglarlo bien y aquí en lugar de sans simplemente vamos a decir puede ser open sans también que si está acá open sans open sans regular por ejemplo seleccionar open sans regular será que no está no se arregla ah bueno acá también hay que cambiarlo open sans sans regular si le gusta esta tipografía ahora sí como pueden ver ya se solucionó el tema de la tipografía gracias a los íconos que pude ver que el ícono era aquí pude ver la tipografía también la tipografía nimbus vamos a ver nimbus sans regular vamos a ver si está aquí pues cambia la tipografía cambia la tipografía vamos a ver que es una tipografía bonita también puede usar nimbus puede usar puede usar acá tenemos sans regular también no el problema de sans regular es que si usamos sans regular ahora sí tenía sans nos desinstaló una foto digo una una tipografía y por eso los caracteres raros pero acá tenemos sans regular también vamos a dejarlo en sans regular que va lo que me está haciendo es que me va a usar la tipografía que mejor se ajuste a sans en la tipografía de la aplicación acá aunque nimbus se ve bien también sans regular pero allá sí noto sans regular noto sans regular por supuesto porque nos deshabilitó nos desinstaló esa tipografía por lo tanto vemos esos caracteres extraños ahora lo que me parece extraño es que si yo busco por sans regular acá está también así que pero no no parece que la actualiza no la actualiza cuando uso sans regular bueno en fin vamos a usar nimbus o puedes usar inter también sans regular acá ahora sí vamos a usar esta vamos a ver porque veo que la distribución no es igual se pone más arriba que en el medio vamos a buscar por inter inter regular ahora sí me parece que esta está mejor bien acá tenemos inter ahora se ve muy bien muy bien se ve la tipografía inter y sería cuestión de cambiar acá inter por inter todas por inter inter regular ok seleccionar inter regular igual igual veamos toda la tipografía y aquí en la tipografía de la ventana pues le ponemos un narro por ejemplo nimbus san no porque se pone muy arriba vamos a ver si se pone muy no queda en el centro queda bien queda en el centro realmente queda en el centro acá puede ser san bol le damos un poquito más de si queda en el centro aquí puede ser ya perfecto y ya seleccionamos la tipografía adecuada ahora ya desinstalamos ahora tenemos que buscar los gritters light de mgtk gritters vamos a buscar si está instalado de gritter no está esto son las configuraciones por lo tanto buscamos en no instalado slick gritter ok en no instalado y si lo buscamos en instalado la idm gtk gritter settings no lo que tenemos que buscar es por la idm claro me confundo acá la idm y debe haber instalado un light de mgtk aquí está la idm gtk gritter por lo tanto no tenemos problema ahora ahora que podemos hacer muy bonito los iconos muy colorido ahora vamos a cerrar sesión cerramos la sesión y se integra muy bien cerramos la sesión y vamos a ver ahora que nos muestra pues acá tenemos me puso la 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 ventanita no me la puso en el medio por supuesto porque esto se puede cambiar incluso vamos a ver acá ya el tema de suite se ve muy bien el tema se ve pero que muy que muy bien eso vamos a ver porque esto es me cambió el idioma increíble esto es el idioma si yo cambio aquí por ejemplo vamos a hacer una prueba te pongo ok esta es el local como tal vamos a ver 1, 2, 3 iniciar sesión esperar y no lo que me cambió fue el local como tal ya acá tengo este escritorio que luce muy colorido luce bonito si luce bonito tema oscuro pero que luce bonito la tipografía también luce bien y ya lo del tema de el IDM es llegar aquí y configurarlo por ejemplo la posición de la ventana yo le dije que a la izquierda pero aquí era un 50% en la horizontal entonces acá pues está en el centro es cuestión de pues configurar esto de aquí para que ponga lo que es la ventana de login en la posición que usted desee otro lo puede cambiar y aquí todas estas todos estos parámetros y obtener una ventana de login de acuerdo a sus necesidades lo que sí se ha integrado muy bien se ve muy bien está muy pero que muy colorido este tema se ve muy pero que muy bien así que pasó de un tema prácticamente estándar de una interfaz estándar a un tema y acá era lo que les decía miren como vamos a lanzar la tiene un efecto bonito cuando lanzo las aplicaciones ahora si yo cambio de una aplicación a otra y no hay ningún efecto prácticamente pero si yo lanzo aquí en preferencias administrador simple de compis y activo los efectos pues vamos a ver ahora si tengo este efecto no tengo este efecto ahora lo que había que ver bueno no me sacó la notificación de que de que no podía activarse que había ocurrido un problema la verdad es que ahora si tengo estos efectos es cuestión de ir buscando aquí para agregar más colorido más animación se ve muy bien muy bonito un escritorio elegante a nuestro escritorio y está muy bien la tipografía esto es lo que quería mostrar por el día de hoy domingo vamos y vamos a hacer algo más relacionado con la interfaz de usuario no tan digamos tan tan denso así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y